Honorable Presidente del Senado, Dr. Mauricio Urizcano Arango. Honorable Mesa Directiva, honorables senadores, delegados del Gobierno Nacional, representantes de las iglesias y confesiones de fe, representantes de los medios de comunicación, invitados especiales, colombianos y colombianas, un saludo muy especial y fraterno agradecerle a todos los colombianos que han seguido este proceso con la expectativa de un acuerdo de paz incluyente y con la expectativa de que en el tiempo sea sostenible, que nos represente a todos y nos lleve a una paz estable y duradera. En nombre de la Comunidad Cristiana de Colombia agradecemos esta invitación que el Senado de la República, en cabeza de su Presidente, nos ha hecho para compartir nuestra posición sobre el Acuerdo de Paz. La construcción de una Colombia en paz ha sido la principal bandera de la Iglesia Cristiana de Colombia en sus 150 años de existencia. Es importante precisar que nuestra expresión representa la cristiandad que se identificó con el no el pasado 2 de octubre. Por todo motivo y con ánimo de lograr la paz participamos de las jornadas de trabajo dentro del bloque del no, con los delegados del Gobierno e incluso yendo a La Habana por invitación del Gobierno a hablar con miembros de las FARC. De igual manera los aportes realizados a la modificación del acuerdo recibieron insumos de diferentes sectores y profesionales como lo son educadores, sociólogos, asociaciones de padres de familia, grupos de mujeres, jóvenes y líderes sociales, entre otros, con la intención de facilitar un nuevo texto libre de errores que violentaran la Constitución, la familia y las instituciones. Nuestras propuestas y nuestras posturas no obedecieron a mentiras, de invenciones, ni a posiciones fanáticas. Obedecieron a convicciones firmes, más bien libres de conveniencias, de intimidaciones o de falacias. De las nueve propuestas que se argumentaron sólidamente, solamente se dieron en cuenta realmente tres en el nuevo documento del viejo acuerdo. El primero, respecto a la libertad religiosa y de cultos, que es algo que estaba en la Carta del 91 y que estaba desconociendo en el acuerdo. El reconocimiento de la existencia de víctimas del conflicto con ocasión del ejercicio de la libertad de cultos, de conciencia y de expresión que no se tuvieron en cuenta en el primer documento. Tercero, un reconocimiento a las organizaciones del sector religioso como actores sociales que pueden aportar activamente en un escenario de post-conflicto y en la construcción de paz. Sin embargo, nos preocupa que a otros asuntos de fondo no se dé un tratamiento que demanda si se requiere realmente la construcción o se requiere una construcción de una paz estable y duradera. Número uno, el tema de víctimas. Consideramos un acto humanitario fundamental la entrega inmediata de todos los secuestrados y los menores reclutados que estaban en poder de las FARC antes de la firma del acuerdo o refrendación del acuerdo. Segundo, elegibilidad política. Es absolutamente loable cambiar las armas por ejercer la participación pacífica en la democracia. Pero consideramos que estar apto para ser elegido debe corresponder a ciudadanos con temas jurídicos y penales totalmente superados, máximo cuando de por medio hay hechos referidos a crímenes de lesa humanidad y narcotráfico. Tercero, bloque de constitucionalidad. Nos inquieta que aunque el acuerdo ajustado no menciona de forma específica el bloque, entra sin embargo en el tema de la Constitución la referencia de derechos humanos que es válido, pero también se hace referencia al concepto de derechos fundamentales que se podría interpretar como un todo del acuerdo. Cuarto, penas privativas de la libertad. Consideramos que el texto no es preciso en esta definición al considerar el concepto de zonas veredales y aunque consideramos válidas las penas alternativas, es importante precisar los términos de las mismas. Una opción son los distritos de restitución que pueden estar enmarcados en proyectos agrícolas o campamentos de obras civiles acorde a los fases de desarrollo nacional, departamental o municipal, donde se restringe en el mismo lugar la vivienda y el trabajo. Quinto, reconocimiento de la familia como principal víctima del conflicto. Esta parte sí fue expuesta. Nosotros les pusimos a los delegados del gobierno una y otra vez, punto por punto, el acuerdo demostramos la existencia del error tan grave que estaban cometiendo ideología de género. Lamentamos muchísimo que se desconozca el contexto que acompañó este acuerdo como la subcomisión de género, la declaración número 82 y encima de todo un concepto de cartillas que obedecía al mismo contexto que el gobierno estaba promoviendo. Nos inquieta muchísimo desconocer eso. Se propuso entonces que el enfoque diferencial no fuera aplicado al tema familia, porque así como está el acuerdo, se segrega la familia y no establece un compromiso de velar por la restauración del núcleo fundamental de la sociedad. Y por último, y en esto quiero detenerme, es en el enfoque en derechos de la mujer. Fuimos muy maltratados aquellos que hablamos de este tema. Varias veces se nos estigmatizó a un miembro de delegado del gobierno que nos dijeron que nosotros queríamos borrar del mapa tanto a las mujeres como a la población LGBTI. Es una absoluta falta de respeto. Nosotros lo que estábamos diciendo por el contrario, era reivindicar a las mujeres, darle el estatus que ellas merecen bajo un concepto directo que las represente como es el enfoque de derechos de la mujer. Para que haya para ellas directamente protección de sus derechos, garantías de reparación, restitución y no repetición. Sin embargo, esta propuesta no fue tenida en cuenta y se aplicó a los derechos de la mujer el concepto de enfoque de género de manera transversal y confusa en el nuevo texto para ilustrar, solamente quiero mencionar dos ejemplos. En la página 193 en el párrafo 1 dice el enfoque de género deberá ser entendido y aplicado de manera transversal en la implementación de la totalidad del acuerdo. Y en la página 206 incluso se mezcla el enfoque de mujer con el enfoque de género. Si están ya reconociendo el enfoque de mujer ¿para qué se requiere otra vez mencionar el enfoque de género? Y no hicieron, no se hizo realmente nada en esa parte. En el primer acuerdo se mencionó 114 veces conceptos que le han perdido una ideología de género. En el segundo documento se menciona 54 veces pero con la definición que es transversal pues se sigue mencionando en todo el acuerdo. El enfoque de género es un término que no nace del acuerdo de paz. Por más que se diga que para esa circunstancia el documento de acuerdo de paz se refiere al reconocimiento de los derechos de la mujer, eso no es cierto el país tiene que saber que al gobierno se lo dijimos enfáticamente en todas las reuniones y no nos quisieron escuchar con el respeto que merece todo el estudio de educadores de sociólogos y no solamente de pastores. Este concepto ustedes lo saben proviene de la ONU y de la necesidad del gobierno de incluirlo en la negociación. Eso se ha reflejado en la participación de la subcomisión de género que asesoró al acuerdo el cual no cobija únicamente los derechos de la mujer víctima sino que es una propuesta de construcción de sociedad que afecta la definición del núcleo de la familia. Ilustramos parte de este concepto que maneja la ONU y que sí refiere al enfoque de género como mundialmente ya se conoce. Dice enfoque de género según la ONU los presupuestos de gustos preferencias y capacidades entre mujeres y hombres es decir mientras las disimitudes en materia del sexo son inmutables las de género varían según la cultura y cambian a través del tiempo para responder a las informaciones de la sociedad. Esos son temas que no debieron ser objeto de negociación y debieron analizarse en un contexto diferente a este. Este acuerdo era para víctimas un minuto más para facilitar el regreso de las FARC a la democracia enfatizamos no aceptamos el uso de enfoque de género por esa razón mundialmente esto es conocido no seamos sordos escuchemos a la gente que sabe el tema familia nosotros somos especialistas en restaurar familias son 12 millones de colombianos restaurados por la acción de la iglesia cristiana habla en los oídos por favor es por esto que pedimos que se tenga su consideración para respetar el enfoque de familia y el enfoque en derechos de la mujer y no utilizar el enfoque de género finalmente nos preocupa que ese acuerdo no sea refrendado por la opinión pública por el constituyente primario ustedes no representan lo que pasó el 2 de octubre no lo representan y recuerden que la paz es igual a legalidad más legitimidad si no hay legalidad y no hay legitimidad no hay una paz que se pueda sostener no nos engañemos y les pido un favor senadores ayúdenos con mi iglesia porque en la reforma que acaban de registrar el gobierno está atentando contra el derecho constitucional de la iglesia y nos impiden trabajar en el nuevo acuerdo o en los acuerdos que se hagan para el tema del postconflicto ayúdenos a seguir trabajando como gestores de paz Dios los bendiga que la paz del Señor sea con todos